¡Hola, ancianos! Ya estamos un día más aquí y hoy venimos con un vídeo que yo espero no ser muy larga o sea, muy larga, muy bien. Espero no extenderme mucho, pero que me parecía importante porque es algo que creo que no se habla lo suficiente y que me parece muy interesante y que además os vengo a recomendar un libro concreto porque vale mucho la pena y porque va relacionado con todo esto. Bueno, ¿a qué me refiero? Porque vosotros ya lo sabréis porque habréis visto el título, que es ¿Cómo afecta el machismo a los hombres? ¿Por qué? Porque yo entiendo y soy consciente de que siempre se habla mucho más del machismo hacia la mujer porque nos afecta de muchas maneras y muchas de ellas son de las más graves, obviamente. Pero muchas veces creo que en ciertos discursos se pierde un poco la perspectiva de que el machismo no es algo que afecte a las mujeres es algo que afecta a la sociedad, a toda la sociedad. Por tanto, afecta a las mujeres y a los hombres. ¿En maneras diferentes? Sí. ¿Los temas de las mujeres son más complicados? Sí. Pero eso no significa que a los hombres no les afecte y que no les afecte de muchas maneras importantes y que muchas veces me da la sensación de como que no se habla tanto de ello y creo que es muy importante porque si no cambiamos, o sea, el cambiar la sociedad machista, heteropatriarcal no es sólo ir contra lo que nos afecta a las mujeres sino contra lo que nos afecta a todos y si no se va también en contra de lo que les afecta a los hombres no vamos a tener un futuro mejor para todos porque a ellos también les afecta y de muchas maneras. Entonces, el libro que leí, que me gustó mucho y que recomiendo a todo el mundo y que es bastante básico, sí, pero creo que pone el dedo en la llaga en muchos temas que hay que hablar más es El hombre que no deberíamos ser o El hombre que deberíamos ser porque está puesto y me gustó muchísimo. O sea, fue un libro que es eso, es básico, es bastante obvio, tal, tal pero hace las reflexiones, yo creo que son importantes las reflexiones que hay que tener más en cuenta muchas veces cuando hablamos de machismo, que muchas veces nos olvidamos que, a ver, el 50% de la población son hombres y a ellos también les afecta este machismo. Entonces, pues también quería hablar de ello como mujer, obviamente pero, a ver, lo primero es que les afecta a todos los hombres, que muchas veces parece como que el machismo afecta sólo al señor cisetero blanco y no, el machismo afecta a todos los hombres de todas las culturas, de todos los momentos. A los hombres homosexuales o bisexuales el machismo también les afecta, y mucho, y mucho. O sea, al hombre hetero le afecta en muchas cosas pero a los hombres homosexuales y bisexuales también. Obviamente yo no me voy a meter aquí en cómo y dar cosas concretas porque no soy quien, pero voy a hablar un poco por encima y de ciertas reflexiones porque es que es de lógica. Lo primero y más importante que hay que preguntarse es que vivimos en una sociedad en que, de alguna manera, hay como una única respuesta a lo que es ser un hombre. O sea, se ha hecho un concepto, que esto también es, hay un absoluto concepto de ser mujer, pero en el hombre es como mucho más claro de lo que es ser un hombre. Incluso se utiliza mucho la frase en plan de ser un hombre. Porque no se usa el concepto de ser una mujer. Ser una mujer no, pero el ser un hombre sí se usa. ¿Y para qué se usa? Pues para quitarle a los hombres su derecho a ser débiles. Que tampoco es ser débil la palabra, ¿no? Pero se les quita el derecho de tener emociones, se les quita el derecho de sentir, se les quita el derecho de llorar, se les quita el derecho de tener otras realidades, otros gustos, otros intereses, todo eso. O sea, tenemos un constructo social que te dice que ser un hombre es esto. Y si no eres esto, no eres un hombre. Que no digo que a la mujer no le pase, pero creo que en los hombres es aún peor. Y eso es parte del machismo. El machismo te dice que los hombres tienen que ser de esta manera. Y si no eres de esta manera, pues no eres un hombre. Y no lo estás haciendo bien. Y no eres lo suficientemente masculino. ¿Sabes? Y claro, eso también, ¿a quién afecta también? Pues obviamente a los hombres bisexuales y a los hombres homosexuales. A los hombres bisexuales porque de alguna manera, socialmente hablando, primero que hacemos un borrado total del colectivo bisexual como si no existiera. Y luego porque siempre se caen en los típicos tópicos de mierda de... Si eres bisexual y eres más masculino... ¿Me estáis entendiendo? ¿Vale? No digo que masculino. Masculino como tal no existe, ya os lo digo. Pero bueno, si te acercas a los roles asimilados actualmente a ser masculino, eres bi pero no. Es como que eres poco bi. ¿Sabes? Eres poco bi. Porque no tienes pluma, porque no sé qué... Porque, por ejemplo, si eres bisexual y solo has tenido parejas mujeres, pues tan bisexual no serás... Eres muy hombre para ser bisexual y burradas varias que tú dices ¡Madre mía, madre mía! Que yo me pongo negras, me pongo negrísima, pero bueno. Y obviamente a las mujeres bisexuales también les pasa, ¿no? En plan de... Si eres una mujer bisexual pero tienes cosas asociadas a lo femenino, pues tan bisexual no eres. O si solo has salido con hombres, pues tan bisexual no eres. Porque siempre es lo típico de la mierda, porque es que somos una vergüenza de gente. ¡Madre mía, de mi vida! Pero bueno. Y luego dentro del colectivo homosexual, pues obviamente es en plan de... Si eres... ¿Cómo decir esto? A ver... O sea, tengo muy claro lo que quiero decir, pero no quiero que nadie se ofenda y espero que me entendáis. Pero bueno, yo creo que me entendéis porque los que estáis aquí ya me entendéis y ya me conocéis. Pero bueno, hay como dos tipos de hombres homosexuales, ¿no? Que obviamente esto no es real. Pero me refiero, digamos, socialmente hablando, el tópico está en que o eres el hombre, un hombre que es homosexual y entonces eres lo típico masculino, el activo de vestido y todo, como más hombre. Que es que eso me parece absurdísimo, pero bueno. Eres como lo masculino de la pareja y entonces eres el activo y que no tiene pluma y que no se te nota, como si se te olvida que no tenías que yo esto... ¡Ay, de verdad! Y luego está la parte femenina, que es la marica, la marica mala. La marica mala, con mucha pluma, que habla en femenino, que es muy exagerada, que hay que vergüenza me dan, que le gusta pintarse las uñas, que no sé qué, que le gusta la moda, que habla así... Y es como... ¡Uuuh! A mí, yo me pongo negra. O sea, yo soy heterosexual, pues sí, es lo que soy, que voy a hacer, no puedo cambiarlo, pero yo en mi vida tengo mucha gente cercana, mucha gente cercana, por lo cual doy muchas gracias, porque quizá yo soy más abierta y soy más consciente de muchas cosas gracias a que ellos forman parte de mi vida. Tengo mucha gente cercana que son homosexuales o bisexuales, ¿vale? Entonces, yo he vivido muchas de esas mierdas que les han dicho en la cara, o que me las han dicho a mí referentes a mis amistades o a mi familia, y he sido en plan de... ¿Tú eres gilipollas o qué te pasa? O sea, ¿qué tienes ahí? O sea, ¿qué tienes un mono como el de Homer Simpson haciendo así? Porque yo no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, ¿vale? El problema está en que esa gente gilipollas que tú dices, madre mía, hay mucha gente. O sea, socialmente hablando está como muy aceptado eso. Entonces, es como que el hombre, que es hombre, o es heterosexual, o decide ser homosexual, que tampoco lo decide, pero bueno, o es homosexual, pero siempre activo, porque seamos sinceros, el hombre, el constructo de hombre social que hacen, es el dominante, el fuerte, el activo, el que penetra al otro. Por eso en la parte heterosexual lo mismo, ¿no? Es... ¿Por qué? Porque se ve, el concepto de la penetración se ve como algo invasivo, como el que gana, ¿vale? Como el que manda, y la persona que recibe es la que pierde, la que se somete y la que acepta, ¿vale? Entonces, en el constructo de dos hombres, pues, obviamente, el que penetra es el fuerte y el constructo de hombre, y el otro es lo femenino. ¿Por qué? Porque lo femenino es lo malo. Lo femenino es lo malo, lo débil, lo que recibe, el sumiso, el... Entonces, obviamente, el hombre homosexual que huye del estereotipo y del constructo social de lo que debería ser un hombre, madre mía, me va a dar un aneurisma con esta mierda, es más femenino. Entonces, es la marica. Es la reina, es el... ¡Ay, mírala la reinona esta! Y es como... ¡Uy, por favor! Eso también les afecta. Porque, ¿qué pasa? Que es que resulta que hay hombres... Hay hombres, llámame loca, hay hombres en el universo, en nuestra tierra hermosa, que pueden tener cualquier tipo de interés en algo mal llamado femenino o tener cierta pluma o tener lo que sea y no ser ni bisexuales ni homosexuales. Simplemente, tienen ese carácter porque lo tienen y punto. Pero, claro, ya es el... ¡Ay, me da lo maricón! Y yo me pongo negrísima. Porque es que, además, aparte, obviamente, el... Aunque fuera maricón, no había ningún problema, pero, claro, el maricón ya se usa como insulto, porque hemos llegado a un momento en que ser maricón es un insulto. Mira a los maricones y ves como... Pero tú te estás oyendo. Tú piensas cuando hablas, hijo de mi vida. Pues no, no piensan cuando hablan. No piensan nunca jamás de la vida. Entonces, el problema es que no es que es ser un hombre o cómo ser un hombre. No. El problema es que hay muchos tipos de hombres, muchos tipos de conceptos de hombres, muchos estilos de hombres, muchas historias, muchas características, muchas realidades, o sea, tal. Y lo único importante aquí es ser una buena persona y ser un ser lo mejor posible y lo mejor... No solo en plan de ser buena persona con los demás, sino que aquí lo importante sería que el hombre fuera un ser humano funcional en todos sus ámbitos, especialmente en el ámbito emocional, que es uno de los ámbitos que más se les niega a los hombres. Porque cuanto más hombre masculino quieres ser, menos posibilidades tienes de poder ser emocional. Porque eso es negativo, porque eso es femenino, porque eso es ser débil. Y claro, eso, yo creo que a la larga, desde mi punto de vista, lo que he podido leer y lo que he podido hablar con otras personas y con amigos y demás, es muy negativo, porque estás como coartado y estás incapacitado emocionalmente por no poder sentir y por no poder ser parte de lo que querrías ser. Porque se te ha metido desde muy chiquitito que los hombres tienen que ser así y tienen que pensar así y tienen que... ¿Sabes? Hay muchas cosas que socialmente hablando se les inculcan en muchos frentes diferentes y que son horribles para ellos y que vivir con eso también es muy complicado. Porque yo no digo que sea lo mismo y que el machismo afecte por igual, porque creo que es obvio y se ve que nos afecta más a las mujeres, pero a ellos también les afecta mucho y siento que está como mucho más silenciado. Y precisamente además en los propios ámbitos, porque ese machismo afecta mucho a todo tipo de hombres de todo tipo de realidades y de formas muy diferentes. Y depende los referentes y el entorno que tú tengas, eso puede llegar a unos problemas muy gordos. Realmente muy, muy, muy gordos. Y venimos de una sociedad en la que hay muchísima masculinidad tóxica de muchos hombres que ni siquiera son conscientes de que la tienen porque siempre han considerado y siempre han visto en todos sus referentes y sus personas cercanas que eso era lo normal. O sea, yo conozco muchos hombres más mayores y no tan mayores que son incapaces de llorar en público e incluso en petit comité les cuesta muchísimo hablar de sus emociones. pero muchísimo y que no son conscientes de que les cuesta porque desde chiquititos les han dicho que ellos no tenían derecho a expresar esas emociones y que ellos no podían porque un hombre no debe sentir ni debe llorar ni debe ser débil. Tiene que ser siempre fuerte y eso es un problema. Igual que, por ejemplo, lo que hablo yo siempre sobre el sexo. la sexualidad que es un tabú y es un problema muy grande y que yo siempre digo que a la mujer nos afecta muchísimo y muchas cosas a los hombres también porque a los hombres desde pequeñitos y en la televisión y en los libros y en todas partes se les induce desde chiquititos a que ellos tienen que ser prácticamente máquinas sexuales controladas por las hormonas que tienen que querer a todas horas que tienen que gustarle a todos el sexo duro heavy y que tienen que ser vamos folladores natos y claro, luego la realidad es que por cada uno que sea el fucker habrá 25 que los pobrecitos estarán muertos de vergüenza y con complejos y con problemas y no sé lo que es y no sé lo que me gusta y el porno me dice que tengo que ser así y no sé qué y tal pero yo no me siento cómodo con esto yo no soy una persona tan sexual porque todos los hombres no tienen las mismas hormonas y las mismas necesidades y los mismos gustos dentro de ser hetero ser bi y ser homosexual o sea, que eso no tiene nada que ver esto tiene que ver con el ser humano cada persona tiene los gustos las necesidades y el deseo relativo a él y a las circunstancias porque hay momentos de tu vida en que estás más aquí y en otros momentos que estás más aquí y parejas con las que tienes una atracción y unas cosas más de una manera y parejas con las que no y ellos también pasan por todos esos complejos y por inseguridades y por no estar a la altura y porque a ellos se les critica mucho más la virginidad y la falta de experiencia o sea es mucho más complicado para un hombre y eso es una realidad el llegar a ciertas edades virgen es mucho peor para nosotras siempre tenemos la excusa de ha querido esperar estaba buscando a la persona adecuada es como mucho más romántico que obviamente eso se hace porque se infantiliza y se romantiza a la mujer como ser pues vamos de cuento prácticamente pero a ellos no se les da esa posibilidad de es que estoy esperando a alguien especial no es que ¿qué haces con 25 años siendo virgen? eres un matado eres un paleto eres un inútil eres un cristiano ortodoxo yo que sé ¿sabes? es como no tienen esa posibilidad pero es que luego si son por así decirlo no me entendáis mal si son malos en la cama es su culpa o sea nosotras crecemos con la idea de que con la experiencia y con el hombre adecuado aprenderemos y tal pero ellos es como que tienen que ser máquinas sexuales porque sí ya está y muchas veces solo las únicas informaciones que les llegan son el porno y poco más y claro así tampoco tienes una sexualidad positiva y luego llegan pues las malas cosas hombres que tienen una relación sexoafectiva horrible consigo mismo y con su pareja hombres que no van bien problemas varios sexuales emocionales más que físicos hay muchas cosas y a ellos les afecta mucho y muchas veces no se habla se habla de nuestra parte pero de ellos es como que se silencia mucho más y yo creo que es muy importante y que también hay que hablar de ello y cambiar las cosas y cuando se hable de sexualidad positiva para todos sea para todos para ellos también que ellos también puedan hablar de las cosas que ellos también puedan poner voz que también hablen de lo que ellos pasan porque también tienen cosas ¿no? luego la violencia a los chicos desde muy pequeños muchas veces se les enseña como que como que ellos la única manera que tienen de arreglar las cosas es a hostias muchas veces la violencia acaba siendo como su único que obviamente no digo que todos los hombres se vuelvan violentos ni que todos los hombres se peguen entre ellos pero para ellos la violencia les es como está como mucho más cercana porque se acepta mucho más o sea que dos chavales en medio del patio se acaben pegando está como mucho más aceptado y no hay detrás unos adultos que digan oye ¿por qué habéis llegado a esto? no, porque es como que bueno, los chicos son así no, los chicos no son así es el constructo social a través de ellos o sea vosotros generáis que los hombres muchas veces resuelvan sus problemas con violencia porque desde pequeñitos les habéis dicho que es lo que los hombres hacen porque los chicos son así y muchas veces lo hacen igual que a nosotras no igual que a nosotras nos dice que como somos débiles y no sé qué pues nosotras pues somos más hirientes y somos más malignas en la palabra porque no tenemos artes son constructos sociales no son realidades pero eso también les afecta a ellos porque al final les genera unos conflictos propios que muchos los acaban echando con la violencia física o la violencia verbal pero porque no tienen herramientas suficientes para gestionarlo de otra manera y eso es la construcción social de la sociedad en que vivimos es el machismo importante que está ahí y que les enseña lo que les enseña o sea no son no es porque sí esto no pasa porque sí no son setas que aparecen no 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 aquí las esporas que se plantan son las que hacen las setas pues esto es lo mismo lo que nosotros llevamos plantando llevamos haciendo una vez y otra vez y otra vez es lo que crea esto no es al revés que muchas veces da un poco la sensación por mí me da un poco la sensación de que hay muchas cosas que es como que se dan por hechas de que esto siempre ha sido así y no la sociedad tiene mucho que ver con eso si se gestiona de otra manera y se habla con los críos de otra manera también son de otra manera si tú les das otros referentes otros referentes les hablas de otras cosas les explicas les das herramientas les ayudas a gestionar es mucho más fácil que esas cosas no pasen ahora cuando muchas cosas que pasan se justifican porque es que son niños no es que no son niños los niños lo arreglan así los chicos se pegan se pegan unas hostias y lo arreglan que tampoco te digo que a veces a veces hay veces en la vida en que una buena hostia a tiempo hace vamos maravillas pero que no es el caso que no es eso o sea es que ay de verdad entonces yo creo que que para ellos todas estas cosas que hemos hablado por ejemplo la paternidad hay muchos hombres que consideran la paternidad como algo que les llama mucho la atención en lo que quieren participar en lo que quieren estar ahí y siempre viven con la sombra de que no hay nada como una madre nada te va a querer como una madre es que el amor de una madre y como si los padres fueran un anexo y no lo son o sea yo lo siento sé que esto es una opinión impopular pero yo no creo que más allá de el nexo de unión que puede sentir una mujer con su niño porque lo ha gestado por la parte física que te aporta porque lo sientes dentro de ti más allá de eso que es algo puntual y específico yo no creo que haya nada que diferencie el amor de una buena madre del amor de un buen padre sea biológico o no yo no creo que la maternidad y la paternidad sean diferentes por ser hombres y mujeres ni creo que sean diferentes por ser tus padres biológicos o no lo sean yo creo que un buen padre es exactamente igual de increíble y maravilloso que una buena madre entonces a mí el concepto este de como te va a querer tu madre no te va a querer nadie no me gusta porque no creo que sea algo femenino sino que es algo de unión entonces puede ser exactamente igual una madre que un padre en mi caso por ejemplo mi padre es un ser que no merece el calificativo como tal y que es lo peor del mundo y mi madre es maravillosa y yo la adoro pero yo conozco muchos padres que son que son es que son perfectos o sea que son el padre decente y demás y no tienen nada que envidiarle a una madre ni creo que una madre al ser buena madre esté por encima del padre pero socialmente hablando si está así es como si la madre tuviera algo que dar que el padre no puede y yo creo que eso es muy es muy de manera inconsciente porque no digo que se haga de manera consciente pero de manera inconsciente para los hombres tiene que ser difícil tiene que ser duro porque es como que hagas lo que hagas nunca vas a poder estar al nivel de una madre porque como no eres mujer no puedes y por qué no entonces por esa regla de tres si las madres tienen una unión con sus hijos porque son madres y no sé qué y te lo quieren justificar todo en la parte biológica de tener a los niños cuando tú tienes un bebé que no es tuyo porque es adoptado qué pasa ya la unión se ha perdido porque como no lo he gestado yo ya no es que es absurdo en sí mismo no es padre el que gesta es padre el que cría el que está ahí el que te apoya el que te conoce el que te seca las lágrimas el que te da besitos el que te educa el que te dice que no el que te levanta el que te abronca es que eso es ser padre y ser padre no tiene género no es tu madre tu padre no 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 lo tiene es tu progenitor o progenitora es que me da igual es que no encuentro una palabra que no sea así ¿sabes? me refiero no es que sea una mujer o un hombre o no debería serlo entonces yo creo que para ellos también porque yo conozco hombres de mi edad que quieren ser papás viven mucho con ese fantasma de que nunca van a estar a la altura de la madre porque de alguna manera nosotros como que estamos como que tenemos unos lazos y unas cosas que ellos no van a tener como si nosotros aprendiéramos porque cuando tú eres madre primeriza y yo no lo he sido pero cuando mi familia y demás con mi madre muchas veces cuando tú eres madre primeriza tú aprendes cosas de tus hijos con los días no te viene divino porque seas una mujer y las mujeres estamos hechas para maternidad no la convivencia con el bebé te hace aprender las cosas y se las hace aprender igual a la madre que al padre otra cosa es que el padre por la sociedad en la que vivimos su rol haya sido siempre más alejado porque si haya querido así porque como él tenía que trabajar pues él se alejaba pero si la paternidad se vive en pareja y los dos están ahí esos lazos de unión de saber por qué el niño llora y saber qué le pasa y esa conexión la puedes tener exactamente igual con tu padre que con tu madre es que da igual y con eso también viven ellos igual que hombres que quieren estar en casa con los niños y hombres a los que les gustan ciertas cosas todas esas cosas también vivir con ellas también es complicado también es difícil también es un constructo social que a ellos también les afecta y que muchas veces no se habla porque hablamos de la maternidad y hablamos de ellas nada más y ellos y ellos porque incluso por ejemplo para las parejas homosexuales cuando quieren adoptar yo he oído a mucha gente en plan y ese niño no va a tener nunca una madre que también a las lesbianas se le dice que no va a tener nunca un padre no digo que no pero me refiero en los hombres concretamente cuando son dos hombres teniendo un niño muchas veces hay ese constructo social de es que el amor de una madre no se puede ¿qué me estás contando? ese niño va a tener dos papás y va a ser maravilloso y no hay ningún problema o sea siempre y cuando que esos dos papás sean dos papás decentes y estupendos pero por serlo ellos no porque sean dos hombres ¿me explico? o sea aquí el problema no está en cuál es tu género y cuál es tu orientación sexual no aquí el problema está en qué tipo de persona eres si tú eres una persona de mierda eres una persona de mierda tú seas un hombre seas una mujer seas hetero bi pan lo que te dé la gana que me da igual que ahora mismo no es esa cuestión la cuestión es que tú seas una persona decente y que te quieres implicar de manera real en el cuidado de tu hijo ya está es que es eso nada más no hay que irse por las ramas tampoco pero bueno igualmente con eso como como los trabajos como ciertos rasgos de carácter hay muchas cosas que no se asocian a lo que es ser un hombre a lo que es ser masculino y que a ellos también les afecta entonces no digo y repito no digo que sea lo mismo y que les afecte de la misma manera les afecta de manera diferente creo que no es tan jodido como lo nuestro pero creo que de alguna manera también hay que recordar todo eso porque creo que también hay que luchar por eso hay que luchar porque cambiar eso y porque ellos mismos tienen que ser conscientes de ello e intentar cambiarlo e intentar estar ahí a educar a sus hijos de otra manera e intentar involucrarse de otra manera en deconstruirse a sí mismo como tal por eso a mí por ejemplo no me gusta la palabra aliado para hablar de hombres a mí me gusta decir que hay mujeres y hombres feministas porque la lucha feminista no es en pos de la mujer es en pos de la igualdad por tanto si es en pos de la igualdad de todos los hombres no deberían ser aliados deberían ser feministas exactamente igual que nosotras que yo ya entiendo el por qué se dice pero creo que al final te da un poco o sea al usar esa palabra te da un poco la sensación como que la lucha solo es nuestra como si fuéramos nosotras son las únicas a las que nos afecta y contra las que va el heteropatriarcado y el machismo y el heteropatriarcado y el machismo no va solo contra nosotras va contra todo el mundo es un constructo social que afecta a todo el mundo y a todo el mundo le trae mierda así pero bueno yo sé que esto igual es una opinión popular o que yo que sé yo que esté yo espero que se haya entendido es una reflexión y os recomiendo muchísimo el libro ¿vale? el libro está muy bien es básico también lo digo no digo que te vaya a descubrir América pero creo que como reflexión y como lectura está muy bien y vale mucho la pena así que nada lo dejo aquí que ya bastante os he dado la chapa pues nada como digo y siempre hazte delante de sangre y de médula si puedes manda la mierda a tiempo estén buena persona y ponernos en tu vida y serás más ¿vale? ¡Dios diario! ¡Dios diario!